Y las lluvias, como les comentamos, continuarán durante el fin de semana en varios puntos del país donde ya hay suelos saturados por las precipitaciones de los últimos días. Elizabeth Pérez nos tiene más detalle en la siguiente nota. Veamos. Las precipitaciones de los últimos días ha llevado a la región de Azuero a un estado de emergencia ante las inundaciones. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado varias acciones de rescate sobre los 16 sectores de la provincia de Los Santos. Militzi Rivera, del Centro de Operaciones de Emergencia del SINAPROC, detalló estas atenciones. Se realizaron en la provincia de Los Santos específicamente. 85 personas fueron rescatadas. En total suman 112 en las que se rescataron y se les brindaron la asistencia para evacuar de los lugares de riesgo que estaban en su momento en esta zona del país. Los terrenos ya saturados de agua y esto hace propenso con lluvias muy leves a moderadas. Las personas pueden generar inundaciones y pueden generar también deslizamientos de tierra. Entonces se están evaluando, se están haciendo las evaluaciones de las zonas de riesgo para que estas personas entonces puedan retornar de manera segura. Por su parte, Hidrometeorología de TESA mantiene pronósticos de lluvias para el fin de semana. Así lo señaló Roberto Martínez, indicando que estas precipitaciones son propias de la temporada lluviosa. Para este fin de semana esperamos mañana parcialmente nublado en gran parte del país, ya para horas de la tarde. Cuando tenemos cielo parcialmente nublado, horas de la tarde hay alta probabilidad que tengamos actividad eléctrica. Así que ese va a ser el comportamiento para este fin de semana. Una hora de la mañana vamos a tener el cielo parcialmente nublado, ya para horas de la tarde lluvias y tormentas en gran parte del país. Hay mayores acumulados, lamentablemente nos muestra, es en la región de Azuero, lo que es parte central, Chiriquí, parte oriental y Colón también está incluido. Los módulos nos muestran que vamos a tener estas lluvias y tormentas de moderadas, hasta puedes llegar a fuerte. Las alertas amarillas corresponden a las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. Sin embargo, Chiriquí, la comarca Novebugle, provincia de Dariem, Panamá, Colón, Panamá Oeste y Cocle continúan en alerta verde. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.